¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Tanto tiempo. Chicos, me estoy sufriendo mucho. Porque a mí generalmente cuando entro en un estado de ansiedad, por lo que sea, luego me da como un bajón de tristeza infinita. Y es como, me siento muy horrible ahora, pero bueno, acá estoy. Porque aparte cuando me siento horrible internamente, me siento horrible externamente también. Y no me sentía horrible hoy, temprano, ¿entienden? Por eso me doy cuenta de que es mental. Porque hoy a la mañana estaba bien, era como que no me importaba nada. Y ahora después de todo este subidón mental así raro, ahora me siento fea. A mí me traumó Eat the Team Curry, me dan pánico los payasos. Uy, a mí me re traumó y también, no sé qué hacía. Porque a mí generalmente me decían como que podía ver las pelis, pero era como, no, y tapate los ojos, y tapate los ojos ahora, y tapate los ojos después. Lo cual seguramente no ayudó mucho a mi ansiedad, ¿no? Porque es como, pero, pero es como que veía cosas igual. Y Eat era un payaso, pero era un payaso terrorífico. Entonces, por más que no eran escenas, no todas las escenas eran terroríficas. Porque, a ver, es un payaso en alcantarilla, ¿entienden? Pero a la vez da mucho miedo. Por más que no veía la parte del susto, ya de por sí eso me daba miedo. Y también me traumó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hasta no hace mucho era uno de mis mayores miedos y a veces todavía como que me vuelvo un poco. Porque, por ejemplo, yo cuando era chica, odiaba ir a juntar las sábanas. Chica, 13 años, digamos, no es que chiquita, grande, ¿no? Odiaba ir a juntar la ropa porque sobre todo sabía cosas grandes. Porque cuando veía cosas grandes sentía, me daba ese miedo que no ves del otro lado. O bueno, o durante casi toda mi vida me daba miedo cambiarme de ropa. Porque cuando te cambias de ropa hay como un momento que no ves. ¿Se dieron cuenta? Cuando te estás sacando la remera, seas así y no ves. Y puede estar el payaso. Bueno, no específicamente pensaba en el payaso, pero yo mucho más de grande, cuando volví a ver la película me di cuenta de que muchos, muchos miedos que tenía estaban ejemplificados muy bien en esa película. Entonces dije, bueno, es obvio que dejó sus secuelas, ¿verdad? Pero ya era más grande cuando vi. Debo haber tenido, no sé, cuatro años, capaz una cosa así. Ay, me pasaba lo mismo y tengo que admitir que me pasa todavía lo de la ropa. ¿Viste? Es terrorífico. Es como que no tienes que hacerte cabeza. Porque lo mismo pasa, por ejemplo, cuando te vas a bañar. Yo cuando me voy a bañar, por eso no soy de bañarme de noche. Me gusta bañarme de día, que hay mucho movimiento. ¿Viste? Que es todo como... Hay luz y esas cosas, porque me da miedo también. Y durante mucho, mucho tiempo no me podía bañar con la cortina cerrada, digamos. Tenía que... ¿No? Cerrada, abierta. Sí, no me podía bañar con la cortina abierta. Tenía que cerrarla y mojaba todo el baño. Pero prefería bañarme así y después tener que secar todo el baño antes que bañarme con la cortina abierta porque no podía. Porque me daba mucho miedo. Y yo era grande, chicos. Lo que pasa es que yo ahora mi técnica es no pensar. Lo he aplicado en muchas cosas en mi vida y sé que cuando no pienso estoy mejor. Y cuando tengo tiempo para pensar estoy muy mal en muchísimos aspectos. Pero también al tener miedo, digamos... O sea, sola tengo que aplicarlo sí o sí. Porque antes, de última, es como... Antes tenía miedo y me iba a dormir con mi mamá o dormía con Juan. Es como que ahora estoy sola, ¿entienden? Es como que no tengo tiempo de... No puedo permitirme tener miedo. Entonces, como... Ay, los critters me re daban miedo. Hace mucho que quiero volver a ver las películas porque encima siento como que me encantaron las películas. Pero a la vez eran terroríficas. Pero de grande como que vi algunos clips y digo, pero esto era como humorístico prácticamente. No era muy de terror. Pero bueno, yo era muy chica, ¿no? Todavía no entiendo el miedo a los espejos a la noche. Son terroríficos los espejos de noche. ¿Qué persona que no es un psicópata se mira en un espejo de noche? Yo a la noche me pongo a bailar al frente del espejo. ¿Estaré viendo la cabeza? Obviamente no, Luciana. Déjame decirte. Mucho menos mirarte al espejo con una vela y decir Candyman tres veces. O sea, qué clase de enfermo mental. ¿Qué clase de enfermo hace eso? ¿Supiste de la estafa de San Diahel? No. Yo una vez cuando era pendeja me hacía la loca y quise jugar Baby Blue. Y había que estar a oscuras en el espejo y hacer muchas cosas. Empecé y me cagué. No sé cuál es Baby Blue. Estaría bueno un día buscar todos esos juegos tipo Candyman, Candyman, Candyman. Y intentar hacerlos. ¿Baby Blue? Ay, ¿también es un espejo? Ay, qué feo. ¿Qué feo son los espejos? Ay, no me gusta. No me gusta. ¿Por qué lo burlé? Amado a los creepypastas rituales. Me arremetía como si los estuviera haciendo una adrenalina. ¿Alguna vez sucedió algo? Me gustaban los creepypastas. Me gustaba leer creepypastas. Eran como cuentos. Me da miedo que mirándome al espejo aparezca algo detrás. O cuando estás en el espejo y abrís el botiquín para buscar algo y luego tenés que cerrar. ¿No? Ese es el momento de la adrenalina. ¿Cuándo vas a invocar a tu masita? Quiero primero informarme, loco. O sea, obviamente tengo que informarme más porque no estoy lo suficientemente bien informada. Ay, mosquito. Ay, ¿se me metió algo en la nariz? Ay, no quiero respirar porque se me va a ir para adentro. Ay, no tengo nada. Ah, sí, ahí está. Era como una especie de mosquito muy pequeñito, pero se sentía como una, no sé, una pasa de uva más o menos. Qué feo. No, Anita, deja los rituales de creepypasta morir. No, yo creo que debemos revivir ese mame. Creo que es muy importante. Me trae mucha nostalgia. Habría que hacer bien. Pasa que yo tengo miedo de tener miedo, chicos. Pero a mí me encantan esas cosas. Pero después cuando tengo miedo, es feo tener miedo. Pero es como que siempre tengo ganas de decir, ay, sí, estaría bueno hacer como lo que había empezado a hacer en una época, pero hacerlo bien. Ponerle con las luces apagadas y leer, ponerle, no sé si creepypastas o historias así misteriosas de terror con velas, ¿entienden? Y todo así de noche en lo oscuro. Pero, y después, y después termino de grabar o lo que sea y yo estoy sola acá en la noche, ¿entienden? Por suerte tengo muchos animales. Vale, yo creo que los animales te salvan del paco realmente. Porque es como que estás ahí y ellos están ahí y vos decís, bueno, sí. Yo siempre digo, si el perro no se asusta es porque no hay nada. Pero el día de que yo escuche un ruido y encima el perro se asuste, me voy a morir. A mí me daría miedito si me saco una foto y sale un ente detrás. Ah, y sacarse... Ah, bueno, claro. Yo cuando era chica sí que me daba miedo sacarte foto en frente al espejo porque decían que te sacabas la foto y después como que podía aparecer algo, ¿no? Pero ahora es como que le perdí el miedo porque me saco todo el tiempo fotos en los espejos. Cuando tenía como nueve años, la uli de la clase decidió jugar un juego de invocación. Se jugaba con dos monedas de 10 pesos chilenos y decías tres veces el nombre del ente que querías manifestar. Joker, Trauco, etc. La cosa es que toda clase jugó, me incluyó y estábamos re muertas de miedo. Como nuestra profesora jefe era de la clase de religión, le contamos y ella nos hizo invocar al Espíritu Santo y nos aplicó agua bendita en la frente. Qué buena situación, ¿no? Encima de ella, claro, todas religiosas, esos pendejos de mierda invocando demonios. Anita, cuenta tres historias de terror. Tengo, o siempre tengo ganas. Son cosas que siempre tengo ganas y nunca las hago, no sé por qué. Como cuando quería mirar videos de Dross. Siempre quise mirar videos de Dross. Y después, no sé, después como que empiezo a hacer otras cosas. No sé, chicos, no soy como muy firme en mis ideas. Anita, tenés que hablar más acerca de tus experiencias paranormales de cuando jugabas el juego de la copa. Es que yo no quiero hablar en pasado de eso. Yo quiero seguir jugando el juego de la copa ahora. Pero necesito como cómplices en el crimen. Este año una amiga mía y una compañera hicieron la ouija en mitad de la clase de matemáticas. Yo de broma les dije, envíenme un Espíritu para que me ayude a hacer la ecuación. Ellas movieron el dedo y de pronto las luces se apagaron en todo el instituto. Fue horrible. Nos pusimos a gritar. Y el profesor agarró la ouija y la tiró a la basura. Nunca nos pasó nada, pero mi amiga ahora es bruja. Dross es más entretención. Me gusta más Magnus Mephisto. Es que ese es el punto. La entretención. No la posta, digamos. La verdad. ¿Quién quiere saber la verdad? La verdad es aburrida. Queremos así como la especulación, la teoría conspirativa. Cuando me estaba preparando para la primera comunión, resulté pagana. La mina que nos preparaba nos juntó en la parroquia a hacer juegos de invocación. ¡Qué raro! Pero, ¿pero por qué? No son de hacer invocaciones. O sea, los cristianos y católicos invocan así, como que invocan a la virgencita. Pero no le invocan realmente, sino como que hablan y toda esa cuestión. Pero no los invocan, invocan. O sí. Porque a mí nunca me pasó eso. De que un cristiano quiera, un cristiano, un católico quiera invocar un espíritu. O al espíritu santo, digamos. Es como que lo invocan de una forma más simbólica. ¿Con Ted y tu hermana tienen que hacer live jugando el juego de la copa? Sí, yo quiero. Mi hermana se reprende. Ted es un tema. Porque es muy... No es alguien, viste, que no es una persona muy de las redes sociales. Y es como que yo sé que él seguramente no va a querer aparecer en cámara ni nada. Pero yo creo que de última podríamos apuntar la cámara, no sé, de una forma que él no se vea. No hace falta que aparezca en cámara, digamos. Y listo. Con que se vea su dedo en la copa, ¿no? Y ya está. Pero él igual es Ted es recontraremil. ¿Cómo se dice? Escéptico. ¿Escéptico es la palabra? Excéptico. En estas cosas. Entonces, ahí le parece todo como una boludez. Y qué sé yo qué. Pero bien que la otra vez hicimos una invocación en el verano. Este verano que pasó. Y bien que funcionó. Y él quedó así como que... Son divertidas. Qué sé yo. Que Ted se ponga una máscara estilo Scary Movie. Ah, podría ser una máscara. Algo que oculte su verdadera identidad. Algo para que se sienta más cómodo por ahí, ¿no? A mí me da miedo los Umbanda. Pero dicen que es una religión más. Sí, es una religión más. O sea, es media terrorífica porque hay como muchas situaciones que están como muy relacionadas como con cosas. O sea, no solo como sacrificios de gallinas y cosas, sino como por ahí otras cosas. Como hay una chica que... Me acuerdo de una chica que la encontraron muerta y toda la historia. Que fue en un templo Umbanda donde la mataron, digamos. ¿Entienden? ¿Se acuerdan de ese caso? Que era como una casa. Y ella apareció, no sé, muerta en una canalita. No sé, en una canalita. No me acuerdo cómo se llaman esas cosas. A mí me preocupan más las piranhas. Yo tenía una amiga en la CQ que éramos súper unidas y satánicas juntas. Me encanta esa hermandad. Vivíamos mirando cosas de brujerías, creepypastas y Dross. Recordamos esos tiempos todavía, que nunca nos animamos a jugar a la copa o a la ouija porque nos vamos a perseguir. Es muy tierno que hayan sido como súper satánicas juntas, pero a la vez nunca se animaron a hacer el juego de la copa. No sé si eran tan satánicas, te diré. Me acuerdo que en Policías en Acción pasaron de que unos vecinos denunciaron a los Umbanda porque veían que había alguien levitando y mucha sangre de animal con huesos adelante. Me encantaba Policías en Acción. No me acuerdo de ese capítulo, pero ¿levitando? No sé, no sé. Reaccioné a ese cap de Policías en Acción. Nunca lo vi. Uy, pero pasa que para encontrarlo, ¿podríamos encontrarlo? Vamos a poner Umbanda. A ver qué sale. Música, Ritos y la Policía. Policías en Acción, Argentina 2019. Hallamiento en un templo en banda en Florencio Varela. Es que éramos satánicas de estilo, pero re miedosas. Sí. Me encanta. Puedo estar a todo en una forma de identidad adolescente, supongo. Pero como se perdieron en la mejor parte. Hacer el juego de la copa es lo mejor de la adolescencia. Esto no va a estar completo igual. Es como un pedacito. Ah, no. Imágenes emitidas en el programa el sábado 23 de enero. ¿Cuál sería el problema? Ah, me encanta. Me encanta que se tilden los videítos. Qué placer más grande. No, es arcasmo. Ay. ¡Ahhh! Pasan todos para adentro. ¿Está buscando animales muertos? Lo que se ve en toda la cuadra, no hay nada. Ahora estamos tratando, pero ¿cómo se ve? ¿Ruidosa la fiesta es? Esa sí. Sí. Esa no es una fiesta de, como le dije al hombre, de religiones humanas. ¿Por qué habla con todos esos términos? ¿Por qué tardan tanto en cargarlos estos fucking videos? Me siento como que estoy en, no sé, hace 10 años atrás cuando la internet era todo lento. ¿Igual qué? No se pueden, como que no se pueden sacrificar animales. O sea, por un lado es como que digo, sí, lógico que no se pueden sacrificar animales. Pero por otro lado la gente sacrifica animales todo el tiempo porque se los come. Qué miedo, esa religión es solo de allá. Creo que esta religión viene de Brasil, me parece. Para ritos satánicos no, pero es como medio, está bien. O sea, bueno, igual el Umbanda no hace un rito satánico, es otra religión. Recuerdo que había unas revistas o álbumes de la Winx que se enseñaban a hacer hechizos. ¡Ahhh! Muy cuestionable. Y sí, es Winx. No, es que me estresa mucho que se trabe todo el tiempo. ¿Esto qué es? ¿El año 2000 acaso? No se acordaba cuando era chica que teníamos que esperar que toda la página de internet descargue para poder navegar así en paz. Si no, siempre había un shift o algo que no estaba ahí todavía. Este año fuimos un curandero porque siempre nos ha ido mal en salud. En general a toda mi familia. Nos enteramos de una tía abuela. Le quiso hacer algo a mi abuela, a su hermana, con tierra de cementerio. Y como le salió mal, se le disparó a mi mamá. Luego de curarla, el chamán murió. Era de San Luis, creo. Y ahora toda la familia de esa tía abuela está en decadencia. Ella ya murió hace cuatro años. ¿Qué es como que quedaron como una especie de maleficio o algo? ¿Una cosa así me querés decir? Aparte, tu tía abuela, ¿qué habrá tenido en contra de tu abuela? Ese novelón no me lo pierdo. ¿Qué pasa, Penny? ¡Ay, la gallina! ¡Ay, la gallina! Esta noche lo que van a presenciar es una limpieza general de lo que es el Shun. Uno. ¿Qué onda que tienen como toda esta estética de los piquitos estos como del diablo? ¿Vos te adoran al diablo? No, pero aparte, recalcar... El perfume de abón. Nada, solamente quería decir eso. En general, de lo que es el Shun. Un Shun es una energía, un ente que llega a la tierra a las personas que somos Medina. En mi caso, voy a llamar a mi señora, Rosa Brumella. Cuando ella llega, muchas veces habla un portugués muy cerrado o muchas veces se deja entender. Yo portugués no sé. Acá tenemos una limpieza preparada, papines y... ¡Pochoclo! Pipoca es lo que llaman el pochoclo. Caña, whisky, sidra. Ese whisky doble B. Lo que va a hacer es no... La manifiestan. Se puso el sombrero y se transformó en Rosa Bermela. Los vecinos le prenden la alarma para molestarlos cuando ven que están invocando a Rosa Bermela. Rosa Bermela no. Ay, no, ahora es que vi el pochoclo y ahora quiero. Ahí llegó la señora, Rosa Bermela. La jefa de nosotros... ¿Por qué se ponía un sombrero? ¿No es como sospechoso? ¿Una entidad viene del más allá a manifestarse y solicita el uso de un sombrero? No sé. Es la madrina mágica. La mujer que está ahí está llamando a la entidad. ¿Por qué se usa un sombrero? Por eso usan sombreros. Porque es como que ellos invocan entidades de otras épocas donde se usaba sombrero. Entonces cuando llegan, la entidad solicita ponerse sombrero, usar un abanico y cosas así que hacían en su momento, ¿no? Pero para mí es alta fiesta, le digo la verdad. Debe ser re divertido porque están ahí y es como que luego son otras personas, se están clavando un whisky, qué sé yo. Juegos de roles, claro. Es como cuando se rolean, ¿no? Están roleando. Usaré todos mis poderosos poderes y les daré todas mis increíbles bendiciones. Tienen sombreros, ¿no? Necesito que usen sombreros. ¿Dónde están los malditos sombreros? Están fumando, después su bebida, cada uno tiene el whisky, o la papallera tiene su sidra. Cada quien tiene su bebida. Y usan a capa. Y tiran pochoclo por la calle. Gracias a la apertura de caminos. Se me hace re divertido igual, ¿entienden? Que todos sean siempre bien certeros. Que siempre, que todos me vamos a hacer todo. Tienen pochoclo, no sé, es como... Yo estaría como... Am, am. Uy, le puedo hacer la mala espalda haciéndole eso, así se lo hace mal. Y es ahí donde culmina ya todo el ritual. A ver, esperen, que quiero leer a esto que pusieron antes que vi que alguien puso algo. Ey, yo riría. Hay escabio, pochoclos y gente poseída. ¿Qué puede salir mal? Sí, siento que... No sé, como que se divierten. Igual me decí que rompe las pelotas un poco, las campanitas. Pero, no sé, es como algo... Una experiencia, ¿verdad? Ensuciar las calles, claro que sí. Pero el pochoclo después se lo comen los animales. Ese pochoclo no duró nada. Y pasaron las palomas, los pajaritos. Yo vi en una casa donde la pareja de vieja era un banda. La pareja de vieja era un banda y tenía un templo lleno de santos. Estaba la bomba Girá. Y no me acuerdo cómo se llamaban los otros. Pero pasaban un montón de cosas en esa casa. Nos abrían la puerta de la habitación. Ya era re normal. Por suerte se separó. Pero me acuerdo que tenía que vestir de blanco sí o sí. Uy, qué raro. Las entidades, sí. ¿Por qué tenían que escabear? ¿Por qué todas las entidades tenían como que fumar y escabear? Que no podían tomar agua y comerse una manzana, ¿viste? ¿Por qué? Y claro, quiero como tomar cierto X whisky. La entidad lo solicita. ¿Qué? Ustedes... Para, yo no quiero empezar a delirar, pero... ¿Ustedes escucharon eso? ¿Ustedes escucharon la campanita que sonó recién? Porque pensé que tenía como abierto el video. Pensé que tenía abierto el video y por eso escuchaba la campanita. No sé si la escuché como yo en mi cabeza o si se escuchó realmente. ¿La escucharon? Porque no sé si estoy re loca o qué. ¿Se escuchó? Boludo, ¿qué fue eso? Para, no. Yo encima de ahora me da cosa, pues, me estaba riendo de ellos y ahora es como que... ¡Ah, maldita sea! ¿Por qué no me dejan burlarme de ellos? Y... Es rosa en tu casa. Ay, no sé. Bueno, voy a cerrar la puerta que... De mi pieza que va al patio mejor. Porque me da como mucho miedo esto. En algún momento flasheé. Dije, en algún momento le compré una campanita a Penny. Y está jugando con eso. Pero no, no hay nada acá. ¿Entienden? No sé, voy a cerrar la puerta. ¡Ah! Siento que algo tiene que haber hecho ese ruido. Pero ni Penny ni luz ninguna tiene como nada de metal. No sé qué puede haber sido... No sé, situación que no esperaba. Honestamente. Estoy un poquito en shock. Voy a ver los conejos. A ver, espera. Ay, la concha de la roda está tan difícil. Paréntesis. No saben cómo están durmiendo los conejitos. Pero qué miedo me dio porque tenía la luz apagada de la pieza. Esperen que les he sacado una foto y les muestro. Salí de ahí. ¡Ay, no! Ya se movieron. Voy a dejar la luz prendida. No, ya se movieron. Estaban así como... Pasa que entró luz y los despertó. Pero estaban así como... Cruzaditos como que cruzados así dormían, ¿entienden? Uno arriba del otro. Después busco la parte y lo clipeo. Porque aparte, o sea, yo no estoy loca, ¿verdad? O sea... ¿No río de autos eso? Habló policía un espíritu si quiere robar mi cerveza. Es que acá pasan muchos autos. Pero ese ruido específico... ¿Saben qué pasa? Encima yo lo sentía como acá. No sé. Tengo ganas de volver a ver el momento otra vez. Pero yo lo sentía como acá, ¿entienden? Y podría haberlo sentido en la calle. O sea, pasan autos todo el tiempo y vienen... Siempre me quejo del ruido de los autos y todo eso. Subí esto a YouTube. Sí, vos sabés que estuve pensando en que tenía que volver a hacer eso de guardarlos vivos y editarlos un poco y subirlos a YouTube. Y se me hace que es el momento de hacerlo. Me parece que está bueno, no sé. A la vez me da como un poco de miedo seguir viendo. Pero vamos a seguir. Vamos a continuar con esto. Ya estamos metidos. Encima yo les juro que... Oh, Dios. Vieron que les dije, no, en estas cosas no hay que pensar porque yo después estoy sola y si pasa algo. Y tal cual, Leo. Ponete un sombrero. Fue a las 2 horas, 10 minutos del stream. Ah, a ver, ¿lo puedo mirar ahora? ¿Puedo así como yo volver atrás en mi propio stream? Ah, no, no tengo. No puedo. Ay, me da como unos escalofríos. Me ríe de los umbandas y esto pasó. Es que espero... No sé, chicos. Realmente, o sea, no... Por un lado es como que yo quiero volver a escucharlo para poder identificar de dónde viene. Pero si no logro identificar de dónde viene esto, yo después duermo sola acá. No te cranees mucho. Y así no quiero pensarlo demasiado. No pasa nada. Cuando uno está viendo esas cosas, se concentra más en detalles como los sonidos. Si hubieras estado viendo otra cosa, no te hubieras dado cuenta. Pasa que es muy... No, sí. Lo hubiese pasado totalmente por alto. El punto es que coincide. Porque yo justo específicamente me estaba quejando de que, digo, no irías a fiestas porque las campanitas son insoportables. Y luego de eso fue que específicamente sonó eso. Y yo les juro que dije, lo estoy escuchando yo porque justamente estoy pensando en eso. Por eso les pregunté, están ustedes también, lo escucharon también porque... Ay, me da como calor frío. Bueno, en fin. Bueno. En fin. Vamos a darle play. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a presentar una buena, primero que nada, porque es para apagar las almas. Bye, Chael Moffett. Bueno, encima ahora se pusieron como locas estas dos. Te cagan a escupitajos encima. Igual ya no sé si criticarlos mucho. Es como que qué interesante la religión de esta gente. Tira basura al cementerio. Y se van caminando para atrás. Es todo muy playero. Se van caminando para atrás. Pero aparte, ¿por qué tiran basura al cementerio? No da. Yo cuando vi eso, que lo pasaron antes, pensé que lo tiraban, calculé como que era como a un baldío o algo así. E incluso dije, bueno, después lo juntan, viste, qué sé yo. Aunque claro, no lo van a juntar, pero... Lo están tirando dentro del cementerio. Ni da. Pero hagan lo que quieran. Cada uno, cada uno. Están cambiando para atrás. Esa parte es muy graciosa. No sé si mataron a la gallina. ¿La mataron? Siento que me perdí esa parte. No sé, como que se divierte. Igual me decí que rompe las pelotas un poco, las campanitas. Pero no sé, es como algo, una experiencia, ¿ve? Ya lo solicita. ¿Qué? No sé si mataron. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video.